En los últimos días se ha incrementado el asesinato y desapariciones de mujeres en todo el país. Según estadísticas de la PNC, del 1 al 24 de enero, 11 personas han sido consignadas a nivel nacional por su probable implicación en el asesinato de mujeres, mientras que 38 hombres han sido capturados por violencia intrafamiliar. Cabe resaltar que hasta el momento de lo que va del 1 de enero a la fecha, 38 hombres han sido capturados y puestos a disposición de juez competente sindicados de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Esto a nivel nacional. Aparte de ello, cabe resaltar que durante las últimas horas hemos tenido resultados en cuanto al trabajo que realiza personal uniformado y personal de investigación criminal. Han sido 11 los capturados desde el 19 de enero a la fecha sindicados de hechos violentos en contra de niñas o mujeres en el país. Nosotros hacemos un llamado a la población para que por favor, específicamente a las mujeres, para que no caigan, para que denuncien a través de la línea telefónica 110 o 1561. Su llamada estará siendo recepcionada y de manera inmediata se estará coordinando cualquiera de nuestras unidades para que acudan y brinden el apoyo necesario. Datos del Ministerio Público revelan que diariamente atienden 152 denuncias por violencia contra la mujer. De 2.648 víctimas de violencia contra la mujer, el 74% de ellas han denunciado ser víctimas de abuso físico, entre los que existen casos de maltrato, violación y agresión sexual. Cerca del 20% ya se han solucionado en el sistema de justicia. Hasta el momento se han llevado a cabo 25 órdenes de aprehensión. Cinco personas se encuentran en prisión preventiva. 27 agresores han sido condenados y en promedio deben cumplir cinco años de prisión. De cada 10 mujeres víctimas, siete son adultas. Una es niña y dos no tienen registro. Es indispensable denunciar este tipo de abusos. Las víctimas pueden hacerlo a los números telefónicos 1572 del Ministerio Público, 1555 de la Procuraduría de Derechos Humanos, 110 y 1561 de la Policía Nacional Civil.